¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. En el video del día de hoy explicaremos claramente cómo podemos determinar el tamaño de violín adecuado para nosotros. Para la realización de este video, le he pedido su colaboración a varios de nuestros alumnos. A lo largo de este, iremos viendo que no es tan importante nuestra edad o nuestra altura como el largo de nuestro brazo. Iremos viendo todos los tamaños de violines que manejamos en esta academia, desde el más chico hasta el más grande, tomando como referencia a cada uno de nuestros alumnos. Cabe mencionar que hay tres medidas de violines que no utilizaremos por ser muy difíciles de conseguir. Son medidas de un décimo, un treinta y dosavo y siete octavos. En cada uno de los segmentos que veremos a continuación iremos viendo a nuestros alumnos, a los cuales les hemos pedido nos proporcionen su altura, su edad y el largo de su brazo, medido desde la base del hombro hasta la punta de nuestros dedos. Veremos que el tamaño de violín adecuado es aquel con el cual podemos hacer un ángulo de 90 grados con el brazo. Un violín que nos queda grande hará un ángulo más amplio. Esto nos dificultará poder acceder a todas las cuerdas y tocar todas las notas. Un violín que nos quede chico hará un ángulo más cerrado que 90 grados, lo cual también será bastante incómodo, aunque es menos malo a que nos quede grande. Muy bien, recuérdenlo, la medida importante son 90 grados. Comencemos. La primera alumna que mostraremos es una niña de siete años de edad. Ella mide un metro con 11 centímetros de altura. Su brazo mide 45 centímetros de largo y usa un tamaño de violín un dieciséisavo. Nuestro siguiente alumno también es un niño de siete años de edad, pero él mide un metro con 19 centímetros de altura. Su brazo mide 48 centímetros de largo y él usa un tamaño de violín un octavo. A continuación veremos a nuestro siguiente alumno. Él es un niño de diez años de edad. Mide un metro con 43 centímetros de altura. Su brazo mide 60 centímetros de largo y usa un tamaño de violín un medio. A continuación, nuestra siguiente alumna tiene 12 años de edad. Su altura es de un metro con 59 centímetros. El largo de su brazo es de 65 centímetros y usa un tamaño de violín tres cuartos. Nuestra siguiente alumna tiene 15 años de edad. Ella mide un metro con 55 centímetros de altura y su brazo mide 64 centímetros de largo. Ella también usará un tamaño de violín tres cuartos. El siguiente es un excelente ejemplo de una persona adulta cuya altura es de un metro con 58 centímetros. Su brazo mide 65 centímetros de largo y ella también usa un violín tres cuartos. Nuestra siguiente alumna tiene 14 años. Ella mide un metro con 66 centímetros de altura. Su brazo mide 73 centímetros de largo y el tamaño de violín que debe usar es cuatro cuartos. Nuestra siguiente alumna tiene 17 años. Ella mide un metro con 56 centímetros de altura y el largo de su brazo es de 68 centímetros. Igualmente, está usando un tamaño de violín cuatro cuartos. Y finalmente, nuestro último alumno mide un metro con 84 centímetros de altura. Su brazo mide 74 centímetros de largo y también usará un tamaño cuatro cuartos para su violín. En la descripción de este video podrás encontrar una tabla que he elaborado en base a todas las medidas de mis alumnos. Espero les sea de mucha utilidad. Muy bien, pues como hemos visto en este video, debemos ser cuidadosos a la hora de escoger el tamaño adecuado para nosotros. Practicar con un instrumento que no es de nuestro tamaño nos dificultará más las cosas. A los papás les recomiendo mucho que no intenten comprar violines un poco más grandes esperando a que los chicos crezcan, ya que esto puede resultar contraproducente. Les agradezco como siempre tu atención y muchas gracias también a todos nuestros alumnos por habernos ayudado en la elaboración de este video. Como siempre, te invito a darle like y compartirlo si te ha gustado. No olvides suscribirte a nuestro canal si deseas recibir una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta pronto!